Se trata de la construcción del puente del caserío Huancajanda del distrito de Sayapuyo en la provincia de Gran Chimú. Los funcionarios aprovechándose del conocimiento que tienen y tal vez del sucesor de mi gestión, el señor alcalde que viene a ser un personaje nuevo en la política y tal vez el cargo de alcalde no tiene el conocimiento suficiente para realizar estas obras e incluso hacer los pagos que amerita esa obra. Según el vacado alcalde de este distrito, ciertos funcionarios de su comuna habrían realizado el pago final de la obra sin que ésta haya culminado a través de una serie de memorándums y otros documentos firmados por el actual burgomaestre Uber Osvaldo Castañeda Rivas. El gerente municipal Alex Kevin Paukar de la Rosa, el asesor legal Juan Antonio Aguilar Gutiérrez, el jefe de obras César Augusto Valiente de la Torre y el jefe de abastecimiento José Francisco Javier Venegas Uzón. Dicha documentación fue firmada entre el pasado 15 y 16 de junio. La población tal vez por desconocimiento, ellos estaban pidiendo a la gestión anterior que yo he dirigido, pidiendo el avance de esa obra. Entonces esa obra se licitó en el mes de diciembre del 2013 y se firmó el contrato con la empresa que ganó la Buena Pro y los primeros días de enero se hizo entrega del terreno. A partir de esa fecha corre los 90 días calendarios para su ejecución. El ex burgo maestre y hoy denunciante indicó que los pagos deben realizarse de manera progresiva según el porcentaje avanzado en la obra. Ello se hizo hasta el pasado 3 de marzo, porque según adujo, a partir del 4 de abril al 6 de junio se aprobaron los pagos sin que haya un avance en el puente. La última cifra supera los 176 mil soles. La ex autoridad espera que la Fiscalía llegue al lugar y realice una inspección ocular de la obra, de la cual también duda de su calidad. La obra está mal, sería una demolición para que se haga de nuevo, y la empresa sería la única responsable y estos son malos funcionarios. Pese a que se han ejecutado en mi gestión, pues han tenido el aval de ingeniería y los vehículos pesados pasan por esos puentes que están al servicio del pueblo. Y el cuarto puente, pues que lo dejé a un 50%, no se ha avanzado más y ahora la sorpresa es que se pagó en su totalidad, lo cual pues han incurrido en un delito los funcionarios y el propio alcalde. Finalmente, Amancio Rodríguez no negó sus aspiraciones a la reelección. Vale mencionar que el denunciante también es acusado de presuntamente haber mandado a asesinar a uno de sus funcionarios, cuyo cuerpo fue encontrado muerto en una sequía cerca de la Asociación de Caballos de Paso.